¿Qué es la Universidad Nacional de Buenos Aires? A una solución, a un problema y también agradecerles por todo el trabajo que realizaron una vez más durante la pandemia y que sigue realizando hoy con las complicaciones que tuvieron aquellas personas que tuvieron COVID y que hoy siguen necesitando de su asistencia para recuperarse totalmente. En esta oportunidad estamos con todos los kinesiólogos de los centros primarios de salud en una jornada de atención primaria de salud que se está dictando para poder concientizar a los profesionales acerca de la atención que tienen que llevar a cabo en los centros primarios de salud. La kinesiología se ha ido diversificando y subespecializando en distintas áreas. Hay un área que es la que me dice usted, que es la parte de traumatología y deporte, en donde trabajan todas las lesiones traumatológicas y deportivas. Hay un área respiratoria, que se trabaja en todas las enfermedades respiratorias y fundamentalmente en la terapia intensiva, en el uso de la oxigenoterapia. Está el área de neurología, que trabajan todos los pacientes con alteraciones neurológicas y de ahí hay distintas áreas que también pueden intervenir, como por ejemplo es el área de acupuntura, como por ejemplo el área de terapias manuales y el área de prevención de enfermedades y lesiones también. Hay un área que permite a la persona ir al kinesiólogo para prevenir enfermedades.